Un balance de seis personas damnificadas y pérdidas totales dejó un violento incendio que arrasó con una vivienda de dos pisos en población Fátima de Nancud. La alarma se activó alrededor de las 18.30 horas del día domingo, una vez confirmado un siniestro declarado que comprometía un inmueble a la altura del número 1240 interior de calle Magallanes. Al lugar acudió la totalidad de las compañías del cuerpo de bomberos quienes enfrentaron una emergencia desatada y acelerada por el fuerte viento reinante a esa hora. Se nos despacha a calle Magallanes, aquí a la altura de la población Fátima, cercano al colegio, a la escuela Fátima también, a un incendio estructural en fase libre de combustión de una vivienda de dos pisos, del cual a eso de las 18.35 horas se nos despacha. La totalidad del cuerpo de bomberos con su material y aproximadamente 50 bomberos para poder controlar esta emergencia que podía ser divisada desde varios sectores de la comuna. Evitamos propagación por ambos lados. A esta hora el viento que reina aquí es bastante fuerte y eso es un factor que consideramos como bomberos que hay que actuar rápidamente con la mayor cantidad de material y personal para evitar una emergencia de una envergadura mayor. Lamentablemente la accionar del fuego deja inhabilitada la vivienda con seis personas adultas damnificadas. Junto a las compañías se hicieron presentes el Servicio de Atención Médica de Urgencias AMU, Oficina Municipal de Emergencia y personal de la Primera Comisaría de Carabineros que ayudó a regular el tránsito. Un equipo de la empresa Saesa llegó al barrio para cortar la energía en el punto de la emergencia incendiaria. No se reportaron personas lesionadas, mientras que las causas del hecho serán establecidas por los peritajes a cargo del Departamento de Estudios Técnicos de la Institución Bomberil.